Venir a Colombia 4.0 siempre es un placer. Uno de los grandes hitos definitivamente dentro de la pandemia que tuvo el gobierno nacional fue abrir esas convocatorias, generar todo el empleo y saltar a la pantalla las series tan maravillosas que estamos teniendo hoy en día en nuestra televisión regional. Ahora Encanto abrió un panorama que todavía no tenemos como conciencia. No, porque no hay una forma de medir Encanto. Y es importante para todos los que vienen haciendo contenidos audiovisuales y ahora van a decir, ah, sí, claro, porque funcionó. Pero simplemente hace falta una oportunidad. Yo veo la industria de los videojuegos en Colombia que está creciendo muchísimo. En Latinoamérica en general está produciendo cada vez más videojuegos de calidad de nivel mundial y creo que es una industria que tiene mucho potencial y que se va a desarrollar mucho en los próximos años. La tecnología nos está aportando muchos detalles y muchas cosas útiles y beneficiosas para el fútbol, en el caso mío, para el entrenamiento, en el caso de todo lo que es en los entrenamientos. Entonces yo pienso que cada día va a penetrar la tecnología más en ese ambiente tan diverso que es el deporte. Soñamos digitalmente. Soñamos digitalmente. Soñamos digitalmente. Soñamos digitalmente. Soñamos digitalmente. Soñamos digitalmente.